Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vitalde en Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con dos salas de espera, cuatro gabinetes totalmente equipados, sala de esterilización y sala de radios X, con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por siete odontólogos y cuatro higienistas, cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías, número 45, zona Pirandes. Gandía. Clínicas Vitalde en patrocina este directo. Muy buena desesperada, muy buena noche. Bienvenidos al pabellón municipal del Poliesportivo de Gandía. Bienvenidos a Telesafor. Estamos una jornada más, la sisena, de este grupo EB de la Lliga EVA, para aportar los del partit entre el Primbeni Units pel Baset Gandía y la Salud Arxena, un nuevo conjunto murciano que hoy ve al pabellón de Gandía para intentar, evidentemente, vencer y nosotros, evidentemente, hacer que no lo aconseguisca y emportarnos una nueva victoria. Hoy tengo los mejores comentarios, como siempre. No puede estar César, Banyuls o nosotros, pero la verdad es que espera que no lo noten más, porque tenemos así calidad de la buena. Pau Fuster, muy buena desesperada. Buena desesperada. Bueno, partit complicat, eh? Hoy tenemos día gran en el pabellón. Ve l'Arxena, que es un auténtico equipaje. Yo creo que van a enfrentarse, per a mí, las dos mejores plantillas de esta conferencia del grupo de la EVA y seguro que será un partit muy interesante. Bueno, a partir del que diu Pau, que es cert, a més, veis conegut, también, la plantilla de l'Arxena. Sí, está Oscar Sassí, que va estar fa dos temporades, lo veremos como fa hoy. Partit difícil. Sí, sí, molt difícil. És com ha de dir, Pau, dos de les millors plantilles que n'hi ha en EVA a veure què tal se nos dona. Pues nosotros el que anem a fer es pasar-nos ya al set que tenim montat al nostre cantonet habitual per a comentar el partit completament al detall. Anem a contarlos, com sempre, tot el que ocorre, completament, tot el que ocorre en este encontre que viurem a partir de, bueno, exactament, sis minuts i mig, més o menys, que serà quan comence el partit entre la salut Arxena, rival Murcià i el primer ni units pel bàsquet Gandia. No, que anem a fer, quan anem a fer ja, immediatament ja, les presentacions també per a tot el pavelló. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la primera jornada del EBE de la Lliga EVA! ¡Vamos a la primera jornada del EBE de la Lliga EVA! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! обр número 22 hasta Serrante, con el 34 Waldi Vargas con el 35 Serafín Martínez y el 37 es para Juan Toledo, todos entrenados por José Luis Llorente y por parte del Preimeni Units Pelvásquez Gandía con el 2 Javi Merencio con el 3 Joan Hernández número 4 Alejandro Requena número 7 Marc Rodilla con el 8 Alejandro Terrades número 11 Liam Mcgir número 12 Borja Soriano con el número 16 Javi Soler con el 21 Alejandro Vera con el número 22 Rafa Iopis el 24 es para Unai Zamora y el 33 Adrián Vives tres minutos tres minutos para comenzar el encuentro un encuentro que se apresura muy interesante entre dos grandes bandidos el Archena tenemos jugadores que vienen de categoría de Le Plata y el club de Le Bor y el Gandía es un equipo ya más formal más fet mucho repetición de la temporada pasada veremos como se debe este encuentro bueno que difícil va ser el partit de hoy no vamos a olvidar pero tampoco vamos a olvidar que tenemos para mí la mejor plantilla del grupo de la Liga EVA esteu d'acord en mí no sé digueu si esteu amb la mateixa opinión que yo esta es la mejor plantilla de la Liga EVA la de l'unís pel más grande va digueu que sí encara que no lo penseu va per noms tal volta l'Archena té mejor plantilla incluso eh ya está en Pau vamos a ver si nos preparamos a la perfección este partido recordemos bueno ya tenemos el quintet inicial del Primveni Units pelbásquet Gandía yo creo que pode mostrarlo ya también a les seues pantallas ahí el tenen perfectamente Joan Hernández Javi Merencio Liam McIrk Alejandro Terrades y Alejandro Vera son el zinc que ha escollit Alejandro Mesa per arrancar este partido que vos sembra el quintet Proutipi cambiant a Liam McIrk per una izamora que extraña que no no estiga de titular porque lo deben calfar bien no sé si habrá tingut algún problema al llarg de la semana y un quintet prou defensivo volen clavar intensidad desde el principio no dejar los cómodos a la cena que tiene también un quintet espectacular bueno si la verdad es que ahora comentaremos también un poquito esa situación pero decimos que de la cena El partido es un partido más animado. Los partidos demandan un poco de charanga. No estoy diciendo que no me van a dar la otra vez. No, va estar muy bien, pero cuando hemos llevado una charanga en liga regular nos ha funcionado muy bien. Al Gérez, no me recuerda el partido más, pero Gíria, también fue otro del que llegó a la JARANGA y funcionó muy bien. Esperemos que hoy sea un día de aixos y podemos superar, como dice Pau Fuster, uno de los equipos más complicados de esta Liga EVA. Pau, no puedes estar en el último partido contra el Cerco Mosa Molina. es el talismán yo no quería decir eso pero puede ser que sí esperemos que hoy dé suerte esperemos que dé suerte y que conté una victoria esperemos también que sea una victoria prou abultada para eso también de irnos así felices y contentos de este gran partido que está a punto de comenzar ya se van los jugadores de las diferentes plantillas a las diferentes también banquetes y efectivamente he de decir que haciendo una chica picadita de ulls como se suele decir un guiño a la penya y también por el mes en el que estamos que es más por eso que lo otro tenemos dos jugadores con un auténtico bueno, están todos los jugadores evidentemente, muchos relacionados con el Movember pero tenemos dos en concreto Liam McGeer y Javi Merencio que se han dejado el bigot vosotros no yo me he dejado la barba solo claro, yo ese movimiento en favor de la investigación David Romero a David Romero a Envalle y a Juan Toledo no creo que se han dejado el bigot 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 en la posición de los jugadores que se han dejado el bigot no creo que se han dejado el bigot no creo que se han dejado el bigot no creo que se han dejado el bigot Es un verso libre Puedes jugar en las tres posiciones exteriores perfectamente Bueno, pues ahí está, arranca el partido Primer balo para aquí, primer balo para la salud archena O intenta precisamente el que hablaba Juan Toledo, sense la fortuna Juan Toledo, mentira Pablo Marín, perdona, ya comencem Sense la fortuna y la gran fortuna también Del Unitspe lo hace un día Baló para Alejandro Vera, Alejandro Vera y Joan Hernández Hernández ante Rades, de nuevo el director de orquesta De nuevo ante Rades que llanza Ferro y Faro Rebot, Ferra Ballesta No es muy buena opción el tir exterior de Rades Es momento ahora de Álvarez Álvarez mirando Intentando combinar en Valle Pero muy bien defensado Por el primer Unitspe lo hace gran día Y falta No sé si ha llegado en Valle Sí, sí, de Valle Ha esperado un poquito Cuando se ha frenado para ir a la carrera a Rades Está muy bien parado Y no podemos decir ya que no tenemos poderío físico No hemos aprovechado el despiste defensivo de la Archena Al Sant del Cap jugando aquí Porque a ver, es muy uno contra uno vertical Ahora bien Y hay que intentar imprimir un ritme más rápido En el 5 contra 5 En el 5 contra 5 Ellos nos troben muy cómodos Refenen bien Ataquen bien Busquen el 5 contra 5 En sistemas muy clars Son los correrán si lo veuen claré Buenos signos Para el primer Unitspe lo hace gran día Ballesta Ballesta en el bloque de en Valle En Valle Jugante en este caso Amba Toledo Toledo de 3 Ferro y faro Valópera Terrades Tal vez la incursión de Liam McKeer Que en el 5 inicial ha sido para defender a Toledo Aúlita salada Como se dice Pero muy buen rebote Terrades para combinar con Liam y este Anotando los puntos extra Era un pase Era un pase Diz de la zona Efectivamente Estaba saciado Estaba claro Sí, sí Eso lo proben también Durante la semana Yo creo que sí Vale, va Ahí estaba intentando También este caso David Álvarez Sense fortuna Y una cosa importante Que estamos dominando Tanto en el rebote Al menos defensivo Pero ahora sí Estamos agafando Los que chiquen Sí Ellos busquen molt El rebote ofensivo Pero Estamos dominando Perfecto Liam Valópera Envalle Pues Les premises Están seguint Atacará La defensa de Toledo Sí, sí Estaba claro Y una Errada más de Toledo Una vegada más Que no ha començado De la mejor forma posible Es Joby en Terrades Terrades amb Joan Joan dirigint El equipo Desde la posición de uno Té al costat De la posición de Joby Que tiene confianza Pero es Lían De tres Ferro y valor Por aquí O Envalle Pero muy bien Defensado De verdad Eso ha hablado El contratado Muy bien Bueno, el poderío físico Baix de Aro A nivel defensivo De Envalle Está demostrando De la posición de Joby en Toto De la posición de Joby en Toto La jugada internada precisamente también, con Mbaye, que muy, muy, muy bien. Llanza para anotar dos puntos extra para la salud de Archena. Es momento tarde del proinvenio, el proinvenio con Alejandro Terrades, que yo creo que no ha sido la jugada más inteligente que hemos podido hacer hoy. No ha comenzado a acertar Terrades. Está siguiendo intensos. Sí, no, está... Es movimientos que está haciendo... Está encontrando buenas opciones de tir, pero está fallando acciones muy fáciles. Tenemos falta de hobby, creo que. Falta de hobby, efectivamente. Hoy tornará a posarnos las faltas al Lluminós. Pau, va a ser demanarles tú la primera jornada en casa y posarles inmediatamente. Llanza de tres, David Álvarez. Para sumar y empatar el marcador, 7 a 7. Ataca el primer. Es Joan, como siempre. Como nos está acostumado. Cominante, en este caso, en Terrades. Es que el volem... Volem que estiga un poco más finet en llançament. Jugant amb Liam, Liam amb Vera, Vera amb Joby. Joby que alza el cap, que veu a Joby completament sole. Liam, sole. Perdo fora, valor per aquí. Pero, vaya, es que ho agarra completament tot. Contra rapidísima, para que Pablo Marín anote dos y espose per primera vegada per davant el conjunt Murcia. Es así, y desde aquí, lo digo en castellano, un saludo a toda la afición de Archena, que seguramente nos esté viendo en telesamor.com. Un saludo, y nos alegramos que estéis también, que estén ahí al otro lado, atentos a su equipo. Ellos están flotando mucho en los tiros, nos están dejando llenar, pero están siendo inteligentes, porque no están dejando llenar los posiblemente peor tiradores del nuestro equipo. Del quintet que tenemos, al menos, sí. Ahora, van entrar Javi... Sentaríamos... Entraríamos los carros. No perdíamos, evidentemente. Exacto. Javi Solera, a ver si conseguís trobar un tir cómodo. Bueno, un Òscar, Sara, mentre es fan els llançaments de tir lliure, que es va... va debutar en Lliga Eva, así, en el Unispel Báser Gandía, de la mà de Víctor Rubio, que se li veu, evidentment, una condició, i una forma, i un joc, i una mà espectacular, però que la falta d'actitud era lo que li penava, era lo que li penalitzava, volia dir, a Òscar Hernández, i així ni tot, va fitxar per València Básquet. Per Alé Plata. Efectivament. Pujant de categoria, va passar per Lili Citano, si no recorde mal. L'any passat, sí. L'any passat, sí. I este año, després de varios rumors, que si se n'anava a lliria, en Víctor Rubio, finalment, va acabar recalant en la salut arxena. molt bon jugador, evidentment, Òscars. Jo crec que això, ningú, completament ningú, pot dubtar-ho, la qualitat d'Òscars, que si tingués més actitud, segurament estaria en plata, mínim. I tranquil·lament, sí. Clar. El físic el deia, que ja és una cosa molt important en este moment, li faltava això que estem parlant tot el rato, el cap, l'actitud... No recorde massa bé, això era de República Dominicana, no? Sí, de República Dominicana. Quinsona, no? I li faltava esa actitud, d'aixes ganes, no? Sí. Que és el que li van... El que li van penalitzar un poc, así, en el... Units pel Básquet, el gran dia que dirigia Víctor Rubio, que a pesar d'això, parla bé també d'Òscars, el fet de que Víctor Rubio el vulgui gira este any, en la sua plantilla, en Gíria. Sí, sí, sí. Quan un entrenador a la cena i un equip a la cena del gol, és que tens alguna coseta. Al gol, tens. Tens alguna coseta. Sí, sí, sí. Però per cert, també mentre llancen, vos ha sorprès la derrota de Benidorm front a Carolinas de la setmana passada? Molt. Què penseu? Són coses estranyes que passen en esport, però això, és esport i pot passar... Igual que nosaltres vam perdre en casa contra Molina. Però és el sorprenant? Jo crec que la sorpresa no és tan gran, no? O sí? Diria que la nostra derrota inclús més sorpresa. Pau. Bueno, han fet campis, també ha entrat David Romero en el número 8, també Óscar Hernández. L'esfera i que ara mateix el té Ballesta. Ballesta, que és evidentment el que dirigeix l'orquesta des de la salut archena. Bueno, la primera maestra de gran qualitat d'Oscars, que bé ha fet per anotar els primers dos punts. Físicamente es muy gran. Ha fet un malabarista i ya está. Ahí está John Hernández. 7-11 en el marcador. Ho intenta Hernández. Molt ben anotat. Dos més per al conjunt, diguem. 9-11 els lluminosos. En prou té 600 persones hoy en el pavelló. Va bé, no l'entrada. Es nota un poc millor entrada que l'altre dia. Sí. Crec que eren 400 i pico en l'últim partit. Quatre setmanes. Recorda això, 400 i pico, sí. Però avui per al partit que es hauria d'haver més gent. Sí. Intentem animar a l'afició, eh. He de dir, no és una crítica, és una realitat. He notat esta última setmana des de la derrota contra Sérgio Moussa Molina i també, evidentment, amb aquest ingredient del descans, clar, que potser augmenta un poc aquest problema. Un poc de de la gent de pessimisme, de la gent de Caigura. Sí, pot ser, però, clar, és que estàvem tan ben acostumats a no perdre, a seguir sempre competint. Estava clar, va ser un mal partit i ja està. Ara n'hi ha que pensar en un altre cos, has tingut dues setmanes per preparar este partit. Ja el sabies que venies a este. Així és. Bueno, Való, que rebotejava Rafa Llopis per a Javi Merenci. Javi Merenci, en Joan Hernández. Joan Veu a Rafa totalment soles. Tres! Rafa Llopis! Este és el Rafa Llopis que volem al Proibmeni Units pel Bàsquet, que veiem que Salva Ballesta. Salva Ballesta. Salva Ballesta. el futbolista. Sí, sí, sí. I també me sona a mi de algo. Sí, Salva Ballesta, el futbolista. No, és Juan Ballesta. Joan sabia que venia darrere Òscar, si me freno un poquet, i això és el que volem. Valò per a David Álvarez. També ha entrat en el Arxena Coelho, que és un jugador amb molta experiència en la plata i en el board. I amb una... Com bé deia, és una gran experiència. Juanjo Coelho, 34 anys, el jugador més veterà del conjunt murcià. I un nom d'escriptor brasiler. És... Bueno, més o menys. Un poquet de poesia. Joan Hernández, com m'agrada això! Aixín ha sigut desetretxe i la xaranga dos per quatre, animant a este pavelló municipal del Polio Esportiu de Gandia este Isma Cantópolis. Ara Joan està castigant molt la defensa de bloquet directe del Arxena, que li es queden prou afonats i aconseguís i si es desbloqueix parar i tirar. Que ganaven passos que semblaven plauplats a lo millor de David Gomero, però que no els ha pitat finalment, rebot per al mig pel bàsquet. Però el valor acaba en mans d'aquí, es mana en mans d'una Izamora, una Izamora amb Rafa Llopis, este amb Joan Hernández. Joan Hernández, que alça el cap, que veu a Rafa Soles i pim, pam, pim, pam, Rafa Llopis que ja té un B5. Rafa Llopis que ja té un B5 possiblement igualant la màxima notació del que posem de temporada. Sí, està celebrant tot molt en ràbia, sap que no ha estat bé els primers partits i és que ho necessita, necessita començar un partit aixina. Com trobàvem a faltar este Rafa Llopis i ho ha dit, ho he dit un poc de memòria, però jo crec que més de 5 punts haurà fet poques vegades Rafa Llopis en el que porten de temporada. Sincerament, no he vist les esterístiques, però sí, I jo crec que porta 2 punts, guai, sí. Exacte, i ara porta 5 punts. I 5 en els dos primers, dos únics llançaments que ha fet el triple i esta grandíssima... Una esmaixada. Exacte, anava a dir d'aquesta paraula que m'encanta, i aquesta grandíssima esmaixada i xe mate que ha fet Rafa Llopis molt, molt, molt ben assistit per Joan Hernández que l'ha vist completament sol per a posar el Deneu 13 més 6. Màxima diferència en el Luminós per al primer Junís pel Bàsic de Grandia. Deneu 13, primer, quart, un poquet de tot, però bon primer quart, no, Pau? Sí, a nivell defensiu estem a un gran nivell arribant a tot. Ells va ser en Pau també en el uno contra uno, no ens estan superant res gens fàcilment i en atac. Arxena realment no està en defensa, Arxena no està a un bon nivell avui i estem lleugint molt bé els ventajos. Ens han deixat molta facilitat per l'uno contra uno en interiors i el llançament de fora també. El llançament de fora passant, o sigui, quedant-se enganxats en bloquejos en Joan Hernández i reflotant-lo. També és cert que avui sí que estem tinguent a cert. N'hi havia partits que no els tenia i ens ens fecaven en tirar, tirar, tirar. Avui estem clavant-los, doncs estem davant per això també. També és de veure que són bons tirs. Ara nosaltres no hem estat bé, hem passat el rebloqueig per darrere, també un rebloqueig és difícil passar-lo per davant i David Álvarez ha estat molt intel·ligent i ha castigat en un triple. s'ha castigat bé. Ha tingut valor per a Borja, està jugant l'interior? Bé, estava bé l'acció, al final era un tiri també cómoda, era un tiri lliure, bàsicament, un fallo i crec que ha sigut falta de Javi Soler. Sí, sobre David Marín. Sobre Marín? És bona falta la segona... Ai, sobre David Álvarez. És bona falta la segona falta d'equip i talla un contratap. Sí, l'ha tallat. I ara tenim inclut dos faltes més per a fer. Bé, com estem acostumats... En l'última possessió. Com estem acostumats, com deia, les estadístiques no funcionen a la web i no podem saber per ara quin és el màxim anotador. Queden cinc segons. I en sale tres. Foro, valò per a Borja, ràpidament, amb Javi Soler que mira el teeeep. Ui, 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 quasi, 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 eh? Una aixina quasi els donant l'alcens d'haver entrat. Sí? Aixina va ser... Aixina va ser... Bueno, pues, primer final, final del primer quart. Tres dalt. Sense estadístiques pures, perquè la web, com dic de la federació, no està funcionant a la perfecció. Qui cregueu que serà el màxim anotador de l'UNISPEL Bàsquet? Joan Hernández porta cinc, Rafa Iopis porta cinc, Liam McGee, Gredae porta cinc. El Tarai entre els tres, segurament. Són quince punts que acaben de parlar. Triple de Javi. I és un tir lliure, pot ser? A la mateixa no recorde. Estan de Tarai, no? Però... Bueno, pues... Ahi estan. Amb Joan, amb cinc, amb Rafa Iopis amb cinc. Ahi estan probablement els màxims anotadors d'este primer quart, entre el primer UNISPEL Bàsquet i la salut d'Arxena. Per cert, ¿te'has anat al balneari d'Arxena, vosaltres? Jo no. No, no. Jo, de fet, l'única volta que he anat a Arxena és quan estava jo també en el primer equip, per uns 10 anys, estem parlant, d'ajudant, i era també anar a jugar aquí. L'única volta que he anat a Arxena. No t'ha afanyat, no? No, no. És que parlen molt bé. Sí, sí, de veres. A lo millor, la mitja d'edat de la gent que va al balneari és un poc més... major que nosaltres, d'avui sense César Banyuls, la veritat que la mitja la baixem molt, però... El volem moltíssim, que està disfrutant també d'un dia lliure, li hem donat a festa avui, més que merescuda, a César Banyuls. Bé, els primers 10 minuts, jo crec que... positius. Al final, una distància que jo crec que hauria sigut, per lògica, un poc més major sense aquest últim llançament, però que en un de nou setze jo crec que està molt, molt bé. I si es fixen, ahir en la zona de baix estàvem nosaltres. També... Els cabets, estàvem. Amb la nostra pantalla. Bueno, pues... Entra Requena, al tratapista, per primera vegada. Efectivament. Requena, Soler, Unai, Rafa Llopis i Borja Soriano, és el quintet que té ara mateix a Alejandro Mesa en el parquet del palo. Esa és el que he de fer, castigar al pal baix a Coelho. Està de pena. Ahí estava, manos de mantequilla. Lo pasa completamente Mendes, Álvarez. Álvarez a Romero. Romero que fa la internada. Ferro i Baló, per aquí. Per Alejandro, tenia... Ahí pitarán la falta a Soriano, a Borja. Sí. Y es falta de Soriano. Sobre David, Romero. Faltava molt absurda, però és falta. Sí, ja tenia la posició. Ja tenia la posició, claro. Però a lo millor és lo que estàvem parlant. De les quals, els dos faltes en el primer quart, que ells se emparaven i venia darrere ell. Clar, ja vas en la inercia, a lo millor ja ha sigut per això, però... És complicat frenarte ahí. Bueno, pues ahí està Amballe amb Álvarez. És Álvarez el que té el esféric, que intenta combinar, en este cas, en Romero, Romero amb Amballe. Amballe que intenta també per la seva internada que el celebren pràcticament com quasi mitja... com si fóra un triple. Pues sí, perquè és que pot ser-ho. És dos més un. Efectivament. S'havia calat la possessió, no han controlat el rebot i dos més un. Quan ens queda tan poc de temps des que anar a tancar en seguida el teu contrincant, no pots permetre que t'agafi aquest rebot tan fàcil i d'avui amb dos més un. I aquí li han donat la falta... del Unispel Basket a Javi Soler, no? Sí. Pues no ha sigut de tres, rebot per a Unai. És la seva segona. Sí, segona. El únic jugador que té dos, ja. Borja Soriano en la zona exterior de la pintura del primer Unispel Vázquez-Gandíaz, Unai Zamora. Mira, está Rafael Pistota a la possessió soles. Requena a Unai, una vella a Borja, pero Romero, David Romero estaba molt atento y Furt a la cartera, a la pivot del Unispel Vázquez, pero el rebot del Rafai Opis fa que l'atac torni a ser Gandía. És a Javi Soler. Javi Soler, en este caso amb Rafai Opis, avui, molt actiu, molt protagonista, jugant amb Requena, Requena, exagerada jugada per a fer-la internada, aquí té el valor, molt intel·ligent, Rafai Opis, per a buscar aixa treta de fons del primer Unispel Vázquez-Gandíaz. Ho ha demanat és mort, Alejandro Mesa. Sí, ben demanat. Reorganitzar-hi des, un poquet. Sí, perquè estem cometent terrors absurdes en defensa i en atacs estem ara més espesos. No estem llegint molt bé la defensa que estan fent ells, que les últimes posacions han posat en vall de la Sisteia i inclús deixant-te a algun defensor sol i no els estem trobant. Sí, molt precipitats en aquests moments. Intentant acabar accions en els últims segons, però no estem ben armades del tot. Llavors, ara jo crec que Mesa aclararà idees i girem millor. Esperem. Segur que sí. I intentaran que no superen en el Luminós una vegada ja van per davant. Que no que no superen el Luminós. De nou 18. A favor, un més un per al Premi Menunís pel Bàsquet Gandia. Que ha tingut un primer quart, jo crec que prou acceptable, prou positiu. Que d'inici del segon quart no ha sigut igual, però que de segur intentaran rectificar ara més de temps mort. Recordar perquè estem en el segon quart. En el segon quart quan falten 8 minuts i 31 segons d'esta mitja part, d'este segon quart. Ahi tenen nostres companys tècnics, que són uns cracs. Ha canviat enseguida. Ràpidament. Recordem que es treta de fons i 5 segones. A veure en què ens sorprèn la pissarra d'Alejandro Mesa per a estos 5 segons. Jugada en estratègia per al primer inicio del Bàsquet Gandia. Való per a Javi Soler. Què faríeu vosaltres? Estan preparats suposo que un poquet per a dos bloquetges indirectes. Lançament de fora, no? Bueno, no. És Soler. A veure en qui? Soler amb Borja, Borja, amb Rekena, Rekena que té que llançar, que té tan sols uns segones. Unai que ha fet s'ha dormit. Unai no s'ha enterat de que quedaven sols 5 segons. S'ha dormit. No sabem massa bé. Javi Soler espera que entre Marc Rodilla. Sí, dos faltes personal de Javi Soler i Rekena també s'assenta. No, no, no. Anava a defendre. A la defensa, sí. És veritat. Jo dic, acaba de dir Rekena, me estrañaria que el Milú ja el sentara. Romero, que desde la seva aixida ha sigut un mal de cap, però el Premi viene unís pel bàsquet en un dia. està siguin molt vertical. Juan José amb Álvarez, Álvarez intentant fer... Ha posat el peu clarament una aia. Sí, sí, sí. Està riguense i tot. El que Anjara no ha jugat en el Arxena és Ferragut. És de ver. Sorprèn. Un Ferragut és que... Efectivament, va l'opera Gejena. Gejena que passa un poquet de calma. Borja Soriano, Borja Soriano un any. Este no sap de calma. I Aixina va agrair el públic. Més dos. Empat al Lluminós a 21. Va l'opera David Romero. Actiu, molt actiu des de la seva entrada. Juan José Coelho amb Romero de nou. No està batent. No està batent del costat d'Èbil. I han fat molt, molt fàcil. Ahí está Gejena. Gejena amb Rafa. En de millor era la defensa sobre Romero. No és un dels seus referents i està fent el que vol. Rafa i Obis sumant-nos dos. Sent important per empatar de nou el partit. M'agrada, m'agrada este Rafa. A mi també m'agrada molt Rafa i Obis en el dia d'avui. Este és el Rafa i Obis que volíem David Álvarez. David Álvarez intentant crear una jugada fent la internada combinant. Bé. Ho intentant combinar amb Daniel Guillem i Marc Rodilla molt atent tallant l'atac. Molt bé. Sí, la defensa ara del costat dèbil de Marc Rodilla. Sí, ha sigut quan Rafa ha anat a la ajuda. Entonces Marc li ha ajudat el seu. Ha sigut el tall i sé que ha tocat el baló. Ara tenim 6 segons de banda. O de fons, no ho sé. és... de banda. Banda, 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 efectivament. Torna Ixir Toledo al parquet del pavillon municipal del Poliesportiu de Gandia. 5 segons ja els queden. És... Vallès amb David Álvarez que se'n porta tres llançaments, no? Ha sigut de fora, Sí, sí, sí. I una izamora. La reconeix, però seguís parlant en l'àmbit. Suma la primera, sembla. Sí. Sí, és la primera. I seran tres llançaments una falta prou evitable, la veritat. Acabant-se la possessió, tres llançaments. El primer entra. Primer llançament cap a dins de David Álvarez. Que quin percentatge té? Els digues si... Té un 75%. Però també tira un poquet. Tres de cada quatre. Sí, no? Allà ets a les 8. Clar, 6 de 8. 6 de 8 en el que portem de lliga. 8 de 10, ja. Doncs ara porta, efectivament, 8 de 10. I seran 8 de 11. Doncs més o menys ha complit els seus presentatges, Està bé, els presentatges està bé. Complint. És de Quena, de Quena Embera que torna a estar al parquet. Que entra en la virtuna per Borja Soriano. Rodilla amb una izamora, una izamora que intenta fer la internada. Ui, està molestràtic i escabretja molt a Alejandro Mesa, eh? El tècnic que ha breixat. Való per a Toledo i Toledo amb Álvarez. Álvarez que veu a Ballesta. Ballesta que intenta cambiar totalmente l'esfèric per a Toledo de fora. Ferro i való per a Unai. Para córrer, que no es monte. Unai. Unai. Volem a un gran Unai. Requena amagant el llançament de tres però combinar amb Alejandro Vera. Alejandro Vera, que estàs a fer o bé, jugar d'esquenes però combina perfectament amb Unai. Zamora i el tapó d'envai ha sigut espectacular. Espectacular ha sigut així, però estava molt ben meneixat. La jugada ha sigut molt bona. La tac ha sigut molt positiva. I el tapó també. És molt gran. És que és molt gran. Ha parat en un contra-1 a Vera i ha aconseguit arribar al fase. Exacte, després ha arribat igual. Després són molt llargs. Si hagués entrat, hauria sigut una jugada estèticament molt bonica, però és que ho ha sigut també amb el tapó. Mira que ha apreciat el bàsquet, exacte. Bueno, molt bé, Vera jugant, llançant des d'exterior però que sumant de dos. Un arc espectacular. Sí, sí, eh? Si has vist la mà d'Envalle com arribava, ha tingut que arquejar molt. Ha sigut, com diria que ell, aquesta canasta ha sonat xox, no? Sí. I per a mi em pareix una sistèlla molt important a nivell tàctic perquè està traient fora de la zona Envalle. Si ara aconseguis llançar i anotar, també ja Envalle ja no pot tancar-se tant. Requena de 3, Ferro i Való per aquí, per a Ballesta. I efectivament és el que estan fent. Estan deixant, a veure... Em pareix bona falta perquè no n'hi havia ningú darrere. I ara estan queixant de després, però la falta estava pitada ja. Estava pitada prèviament. També es de ver que una volta està pitada la falta, tu tens que parar-te i ja està, no n'hi ha res. però és un poc com el d'abans. Passa en la inèrcia, sí, ho entenc. Tu vas a defensar, si no hauria sigut una, hauria sigut l'altra. I com estàvem diguent en l'atac del Prohimeni, en este nou atac també que ha fallat el llançament de Forra Regena, veiem de nou com Vera està constantment en l'exterior i en valle venint i tenint aterrades en la pintura. Ahí estava David Álvarez llançant de tres, fàcil, molt fàcil, excesivament fàcil per anotar de tres i posar-me cinc al lluminós, 25-30. Való per aterrades que esta vegada sí, anotant dos punts més, 2-7-3-0 en el lluminós del pabelló municipal del poliesportiu de Gandia. És Ballesta, José Ballesta, jugant amb Toledo que té una mà espectacular i ho demostran en este de nou llançament de 3-27-33. Messís crec que màxima diferència per al golcó si mursià. És la màxima diferència en el partit. I ara entrarà Joan. Entenem queixina Marc. Nosaltres hem d'insistir clavant balons interiors aterrades que té molta aventatge en un contraú amb Pablo Marín i no està poden parar-lo. I com tens en Balle per fora perquè a Vera també el tens. Vera va pegant voltetes per dalt, per baix. Què demana Ballesta? Jo crec que ha sigut molt clara, no? Sí. És que les protestes també de quan n'ha sigut tan clara, jo sincerament no les entenc. Com a molt pots demanar una explicació quan creus que no és cancara. Quan hi ha alguna cosa que es pugui dubtar. Però jo crec que així ha sigut molt, molt clara. Alces la mà, reconeixes i ja està. I a seguir. Seguim jugant. Efectivament. Doncs això és el que va passar. A seguir jugant. Valòpera Joby que traurà de banda. Joby Ambera que es desfà molt bé de la pressió. Bueno, bueno, bueno. S'arriba a entrar, eh? Ha sigut també preciosa. A ver, ha sigut bonica. Molt de Michael Jordan, eh? Sí, sí, eh? Ha sigut molt, molt bonica. Arriba a fer l'extensió bé al final. Me cabe. M'encanta perquè quan Nacho i Pau parlen de jugades molt concretes, vostès no ho veuen, però així ells les escenifiquen. Ara, bé. Primer llançament de vera. Ja que viureu, ja que viureu. Primer llançament de vera que sí que entra. Anem a pel segon. Segon. Cap a dins. A mi m'encanta la tècnica de tir d'Alejandro Vera en estic lliures. A Nacho no. No, no, no dic que no. Sino que tira un poquet massa per carrer del... Això sí, tira l'emmant per carrer, però plàsticament, no sé, m'agrada molt. Té molta plasticitat d'aquest llançament. Aquesta falta no l'entenc jo. Ara mirarem la repetició un poquet. Ui, Pau està crític, eh? No, no, però m'encanta, eh? No ho critica. A diferència de tu. No, ara tècnica. Tècnica aquí? A Jodi? No, a Alejandro Mesa. És que... No, no sé... Tècnica Mesa, esto es la falta que estava dient. És que no, no... A mi no em sembla falta. És... L'adona a Liam, no, pot ser? És que l'única possibilitat crec que tindria que ser Liam, no? Li l'han donat a Terrades. A Terrades. Sincerament, crec que arriba bé, però... Terrades ha fet una ajuda perfecta. Sí, sí, arriba molt bé. Doncs d'ahí les queixes d'Alejandro Mesa i d'ahí la tècnica, no? Probablement que sí. Entenem. Era callen els dos, t'es lliure. El de la tècnica i ara el de la falta està fallat el primer. Toledo, que bueno, jo m'imagine que Toledo tindrà un percentatge de tir prou bon o prou bon o... Un 53. Ah, pues no. És que és perquè és un bon tirador en general. Per això pensava que sí. 1-2-3. Terrades amb Javi. Javi Merencio amb Liam McKeer que alça i anza i venga per esta vera. Per anotar, molt bon rebat i molt bona recuperació de Scherich per a sumar ixe a més dos. 31-34. David Álvarez fent les funcions des que ha entrat de base. Javi amb Toledo, molt ben marcat. Toledo que juga amb Ballesta. Ballesta que alça el cap, que té per davant en Balle. Intentava combinar precisament amb el jugador, Ablaje, en Balle. I com estava a l'esquena, no s'ha enterat. Exacte, l'ha tirat un poc més per carrera i ja està. Molt ben defensat. És Joan Hernández que marca jugada dos amunt. I ha marcat que fa dos. El marcador no. El número que marcava i de jugada. Estan tres amunt els desmurcians. Javi! S'ha quedat del cercador. Molt curtet. Silenci en el paguelló. Tot el món pensava que entrava. Ballesta, Ballesta amb Toledo. Toledo que llança de tres. I este sí, des de fora sí que no se nota. Si agafa la ratxeta, té confiança de sobre per a seguir tirant les. Però si està ahí, ell ve de fer un partit de 32 punts. Confiança en tindrà. Pensar ja funcionen les estadístiques de la web. Ara les comentarem. Molt ben combinat. Vera, enterrades. Molt bé, Vera, molt bé. I l'assistència per datera del cap. Molt bé el xoc entre pívots, ara. Així tenen tachar dels bloques directes, Vera, i a trobar molt bé castigant la xuda. I ara ells també molt bé. I ha posat el mateix, aix. Efectivament. I ara? Jo crec que ara... Ara serien d'aixes que dubtes. Sí. Està... Aquí li l'han pintat, no ho ha vist. A Jobi, per darrere. A Jobi, crec. Sí, Jobi, segona. Efectivament. Segona de Jobi. Però esta, sincerament, no sé si és... A veure, ahí tenim la repetició. Ha sigut en este moment. Sí. Sí, 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 posa la mano. Sí, sí, sí. Vull dir, no sabia si era de tirs perquè l'havia pintat perquè tenim cinc faltes o perquè era de tirs. I no, sí. Era perquè... Segur, segura. Perquè estava ja fent acció de tirs, també. Però... Jo no sé si ha realitzat passos al fer la finta. A mi m'havia preguntat que havia votat. Bueno, valor per l'Alian. Juntat amb Toledo, intenta fer-se espai i llançar. Pegant la mitja volta, finalment, valor... No. Reclamaven que el valor era del pre-Immeni, però l'àrbitre diu que no. I, per tant, l'espèric per la de salut. Sí, bueno, això ho ha dit. Encara que no penses que sigui a teua. Per si ha cal. I els árbitres que tenim en este partit són Jorge Rojo i Óscar Santos. Való per a David Álvarez, que jugava amb ell en vall. Llança de tres, Álvarez. I l'espèric acaba en les mans de Terrades. Terrades sempre agarra... Agafa una barbaritat de tot, eh? Ell es lluita a tots. Sí. Tant en atac, defensa, dona igual. Bon estiga. Sól tindres més amb ell defensiu, evidentment. Sí. Però ja no ells, sinó tots. Terrades un grandíssim debotejador. 33-38, queda un minut i de set segons. Serà valor per a el primer iniz del bàsquet en dia. que l'està... Estem parlant d'un partit molt important per allò de no sumar una gacha, no? que també... Clar, serien dos de rotes seguides. Però a part, vas a jugar-te la classificació per a la fase de sense... Segurament contra ells, Sí. Un dels equips que estan ara serà en dos. I de tres. Ha sigut de tres? Sí, sí, de tres. Sí, la suma de tres pensava que no, des d'ací semblava que no, doncs millora encara. 36-38, un minut queda per al final d'este quart. És Ballesta amb què fa la seva internada, que la s'alfer molt, eh? Però esta vegada no entra. Reboteja valia amb valor per a Joan. Per empatar el partit o posar-se per davant. Joan, amb Vera, Vera, que té confiança. I ha sigut ahí un xoc entre... Li han pitat falta a Terrades. Sí, entre Terrades i Pablo Marín. Falten atacs de Terrades. No, no me puc creure aquesta falta. No te la creus tu, no se la creu completament ningú. I efectivament Nadies a la banqueta. Ha entrat Rafa Llopis al seu lloc. 3-6, 3-8, que en 43 segons. Alejandro Mesa demana explicacions. Dos atacs, Perquè no sap. No sap massa bé què ha passat. És Ballesta. Ballesta posant-li pausa l'atac. Murcià combinant amb Toledo. Toledo, també, que ja sabem de la qualitat que té i que el llançament en sí sempre ha anat. És Toledo jugant amb Ballesta. Ballesta de 3. Directament a l'ara i fora el rebot per a Llopis. Una possessió. Una possessió per a poder anar-se'n al descans empatant-ho per damunt. Ué! S'ha dormit ahí. No ha vist que tenia per darrere Ballesta. 7 segons. Amb el peu clarament amb el peu Alejandro Requena que ara demanarà t'es mort. Demà el temps Juanjo Llorente. 6 segons es tindran l'última etat. Juanjo, no, José Luis, perdona, Llorente, perdona. que guanyo era era també. És claríssim, és claríssim. No, no hi hava dubte. No, però valgut la pena. Reorganicem ara tots. A fer parada de porter d'ambol. Efectivament. És impressionant, això també. Estèticament i visualment, l'ambol és un esport espectacular. Queda molt bonic. Ara veurem aquí, com si es capa llevant. Peticions, efectivament. No, li clava la mà per la red de Ballesta. O no, és aquesta? No, sí, crec que sí que és esta jugada, no? No, no. Esta és la jugada en què Terlaves i Pablo Marín... La falta de Terranes. Que no l'han arribat a votar. Pues... Ahí está, no es veu, no entrava en càmera. Pues es que no me la explique. No té ningún sentit, la veritat. Però si és de lo que hem vist un poquet, no n'hi ha res, oi? Estan lluitant la possessió. No, no ho sé. Bueno, es lo que hay. Finalitza el minut corresponent a este temps mort demanat per José Luis Llorente. Tenen 6 segons per a que finalitze este quart i, per tant, també la mitja part. I semblava que en un xicotetatís o que anaven a funcionar les estadístiques mos quedem eleganes. No, no van. Fa un raté que no van. Sí. Bueno, va-lo per aquí per a David Álvarez. A veure què ha organitzat. Oscars. Oscars amb Álvarez. Álvarez que intenta fer la internada que té a Toledo de 3. Fega que hi faro i així finalitza este segon periode. Com heu vist? Supose que esta no la l'ha jugada. Crec que l'han de fer prou bé. Al final ha sigut un tir que ha tingut que tirar Toledo. Jo crec que era una entrada internada de David Álvarez. Sí, en el bloqueig que també estava fent en Oscars. Han aguantat molt ben un per un. estava molt ben aguantat. Com heu vist estos primers 20 minuts? Ràpidament. Un toma y daca entre els dos. Al final estan igualant-se les defenses entre tots. En el primer quart n'hi havia molt més acert i ara entre els dos es veuen més les cares i han calmat un poquet. Efectivament. Bueno, doncs Pau, tu no som contes a la tornada. Volem descansar i beure un poquet d'aigua. Descans i tornem quan n'estiga a punt de començar el tercer quart en este 36-38 del primer nit que l'has i que en dia afronta la salut d'Arxena. Hola, soy Alejandra Rodríguez, directora de Vitalden Gandía, clínica de referencia en esta ciudad con más de 20 años de experiencia. Contamos con dos salas de espera, cuatro gabinetes totalmente equipados, sala de estilización y sala de radios X con radiografía panorámica, teleradiografía y TAC. Nuestro cuadro clínico está compuesto por siete odontólogos y cuatro higienistas, cada uno de ellos especializado en cada una de las áreas que tratamos en esta clínica, como son la implantología, la ortodoncia, estética dental, endodoncia y odontopediatría. Mi equipo y yo os esperamos en Paseo Germanías número 45, zona pirámides. Gandía. Clínicas Vitalden patrocina este directo. ¡Gracias! 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 Sí que han dominado mucho más ellos, pero no les han dejado que se n'anaran. Han sido el máximo avantage, que han sido seis, y han podido remar, remar, estar ahí, no dejarnos de ir. Ahora también es importante, como hicimos en el tercer periodo, porque el otro día, si ustedes recordemos, que va a ser el desastre, que si no recuerdo mal, va a ser 5 a 21. Este, no hay que estar ahí pendiente de eso. Pues de seguro que hay gente con un sonrión en la boca, porque de seguro también que todos los jugadores del primer, van venir unís pel bàsquet de Gandía, y además de la salud de Arxena vindrán a Gandía, para irse a Vitaldent, que ya saben que es el dentista de confianza o la clínica dental de confianza que tenemos a la ciudad de Gandía, en el Passez de las Cermenías. Sencill, fácil, barat, y prácticamente indoloro. No tengamos por, que Vitaldent val la pena, porque toda la por que puedas tener al dentista o a la dentista en Vitaldent pasa rápido. Estamos ya, cuando ha comenzado el segundo cuarto, el primer ataque de la salud de Arxena, que ha sido, bueno, tallado por Playmeni, ya en San Rafa y Opis, rebotecha a Alejandro Vera, también Unai Zamora. En ataque, en ataque, le han picado a Unai. Yo no lo entiendo muy bien, esta falta, perdoneu. Este colegiado está picando unas faltas muy rigurosas, ¿eh? No lo sé. Pau Fuster, no sé si has pogut polzar un poco la opinión de la gente que estaba por ahí al voltant. ¿Qué te han dicho los primers 10 minutos? No, que estamos realizando un partido, que ellos están teniendo muy buen percentaje, es un gran rival, están picandoles, y con más. Pues así nos estamos prácticamente pensando todos el mismo. Es Álvarez, que amaga el lanzamiento de tres, que finalmente el llança, muy forzado, muy bien defensado, pero Unai Zamora, que precisamente es el que acaba agafant el rebot. Juga amb Alejandro Vera, que llança. Uf, prácticamente is de dins. A lo mejor un poco más rápido, pero... ¿Podría haber calmado un poco el choc? Sí, 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 porque en ese momento encara no n'hi había ningún al rebot. Está claro que en ese momento pasaba un año y anaba directo al rebot, pero no n'hi había encara res. Es Vallesta amb Álvarez, Álvarez amb Toledo, que ya sabemos cómo un fa de tres, pero esta vez no, rebot facilísimo. Sense votar. En Vall, efectivamente. Que juga amb Vallesta, y amb la seva internada sumó un mes dos. 36-40. En este inicio del tercer periodo, inicio del tercer quart, que en la mayoría de casos sol ser bonísimo, pero el mismo es el básquet, pero que la semana pasada, bueno, fa dos, va a ser tot el contrario. Unai Zamora, falta clara de envallo o de Toledo, ¿de qué ha sigut? Creo que de Toledo. De Toledo, a Toledo. Se le ha fet de nit a Unai, cuando se ha girado cap a línea de fons y ha visto que estaba en la ajuda. Es una forma de hablar, eso. Pero no, no, no. Estaba bien picado en la ajuda. Es Joan Hernández, con Javi Beréndez. Javi, con Rafa Llopis, que hoy tiene mucho más protagonista. En este partido frente a la salud, de nou Javi, Javi que llança de dos, cap a vins. Dos punts más para Javi Meréndez, que no está disputando hoy en muchos minutos, ¿no? Bueno, es David Álvarez, que está emparellado con Unai Zamora. Muy, muy bien emparellado. No lo dejará dormir. Hoy somiará David Álvarez con Unai Zamora, pero lo ha dejado feliz la existencia. ¿Y ha pitado falta? ¿Cómo? No lo entenc muy bien. Porque se me semblaba que habían pitado pases, ¿no? Está pitando. Pero que pita. No sé qué está pitando. Que algún nos explique qué es lo que ha pasado. Ha pitado. Ha pitado falta. Mira, porque tenemos así la repetición. Ha pitado. Ha pitado la falta. Después dio pases y que no. Y después da la falta de nuevo. Ve que en la cara de Joan. Ningú se explica. Veus pitado la falta. Todos le diuen que es pases. Sí, porque de hecho, creo que también es pita. En algún momento, hay falsas de pases. Sí, no. No saben más. Anular la cistella porque ha pitado pases. Claro. Si está pitada la falta esta, tendría que ser dos más uno. Claro, efectivamente. Si no, no te sentís. Si anules la cistella, no puedes pitar un llançament de tir lliure. No sé, no te creo. Pero, aleshores, exalte, si son pases, tampoco sería acción de tir. Claro, efectivamente. Sí, sí, exalte, exalte. Es que no... No te sentís que ha pitado. Pero es que no está... No está fent una buena antes del partido, este árbitro. No es el seu día, las cosas como son. En Valle, que el primer lo he notado. El segundo. Es... Rebot para Rafa Llopis. Vale, y a correr. Joan Hernández, como me deyes, a correr para jugar de nuevo con Rafa Llopis. Rafa Llopis, con Joan, recorre toda la pintura del pabellón. Jodi, con Joan, combinación rápida de la atac del primer y unís pel básico. Tendría. Quedan 5 segundos. Voltechant. Ha de llançar, ha de llançar, Rafa Llopis. Uno. Muy forzado. Alejandro Vera hauría de haber llançado Rafa Llopis. Yo creo que no había mirado el tiempo de... Préviamente, ni habían dos acciones de tir clares que no han volgut tirar. Toledo, yo creo que también ha tingut más presa en llançar y ha fallado. Y ahora una y Zamora se emporta dos tir. ¿No? Creo que sí. Sí, ¿no? Pero a mí un poquito esforzado, pero eso que nos lo importamos. Y anima el pabellón. Anima el pabellón, anima la penya, el pirotet que fa que todo el mundo aplaudisca y eso del Grandia Básquet es algo que a pesar del cambio de nombre mai cambiará. No, seguís igual. A pesar de la refundación de la equilíbica... Acaba de anular el tir libre de un año porque ha chafat, dice el árbitro. ¿Qué pasa, así? Pues... Pues mucho, ¿eh? Es increíble. Es increíble. Es increíble el que estamos viviendo. Y el segundo tampoco entra, pero el rebote... Rafa Llopis, soles. Qué inteligent, Rafa Llopis. Qué inteligent, Rafa Llopis. Para donarle esta vegada ha sido los punts extra al Units pel Básquet, Gandia. Uf. Es Toledo. Toledo intentan posicionarse para tener un tir cómodo, pero Javi Merencio no el deixaba. La ha tocat un poquete en valle para que entrara finalmente los dos. De cualidad, de cualidad. Sí, bueno, eso sí. Sí, pero... 3-0-4-3. Pero está forzando más, ¿eh? Sí, sí. Está muy bien defensado, yo creo. Sí, ahora está muy bien defensado y un tir muy forzado y Toledo está seguiendo muy individualista en estas acciones. Sí. posicional. Aquí está Llançament de tres de Ballesta que reboteja Unaizamora a la perfección. Y había baixado Tartxena donde había posibilidad de contraatac. Anima la Charanga dos por cuatro Joan Hernández que también contínuamente uno o dos jugadores en él y como veían precisamente que en Valle se han ido a intentar tapar la jugada de Joan Hernández Veras ha visto Sol para poder llenzar y anotar este llençament. Y conforme estaban las cosas no me hubiera extrañado que le hubiera pitado falta en atac. Soles nos faltaba eso, ¿eh? De hecho estaban demandando Y entra David Romero que ha hecho unos minutos espectaculares en la primera parte y no ha jugado prácticamente nada. Muchos buenos minutos efectivamente de David Romero. Era el más vertical de la diferencia. De los más destacados del Conchum de Arxena es David Álvarez David Álvarez con Toledo con Pablo Marín que ha notado sencillo, fácil y cómodo. Dos puntos extra. Joan, Joan Vera intentando jugar con Llopis muy activo muy forzado. Llopis está muy bien hoy. Muy bien Llopis, sí, sí. Ahora no hay que irseñando ahí no hablar y seguir jugando. Voy a decirte que pase lo que pase en las estadísticas pero a mí hoy Rafa Llopis es de jugadores más destacados. Sí, sí. Ya sea por puntos y también lo que está aportando en todos los costados. no solo por nivel de puntuación. Por eso decía que a pesar de que no es igual lo que dicen las estadísticas, el que estamos viviendo las sensaciones es diuen que el Rafa Llopis hoy es más destacado. Ahí estaba precisamente Llopis con Unai con Vera con Javi Soler rotando rápidamente intensidad al juego de la atac del primer unit para el básquet con Javi Soler con qué sencillas lo ha hecho. Fá muy fácil el básquet. Para posar tan solos un punto por debajo el unit para el básquet. 4-4-4-5. Precisamente el 4, David Álvarez jugaron fácil en Romero. Romero con Pablo Marín. Pablo Marín combinado con Toledo defensando a la perfección el conjunto dirigido por Alejandro Mesa. Es pega a la balta. Toledo notaba claro. Muy bien defensa. Muy buena defensa. Claro, efectivamente. Gol es cambio defensivo. Es cambio rotación se están en muy bien todos. Toledo se ha visto en la obligación de llançar porque se acababa la posesión. No ha tocado ni aro ni tablero. La posesión se acababa y el toc de Pablo Marín no ha servido de res. Y, por tanto, posesión para el unit y para el básquet en el día. Posesión para posarse para davant. Posesión para somiar. Joan Hernández con Muna y Zamora. Este con Alejandro Vera. que te a Javi Soler propet y combinan ellos te a John Hernández una vegada más. Que zapa la perfección que ha de hacer que es combinar a Muna. Ay, Ferro y Balópera en Valle. a Blayen en Valle. Jugador que ve de la FC Cartagena que ve esta defensa. Uy, me agrada muy la defensa de Unís que lo has fet. Ahí está David Álvarez de tres. Balópera aquí. Balópera Romero que también reboteja y acaba en l'esferic en Pablo Marín que fa la bombeta y esta vegada sí que entra. A la tercera anaba la vencida. Sí, pero a pesar de esta canasta está agradando muy el Gandía ahora defensivamente. Muy intenso. Pero falta y se va a controlar el rebote. Acabarla. Sí, rematar. Soler que intentaba de tres finalmente es Llopis. Ojito, Rafa Llopis. Ojito, Rafa Llopis. Ojito, Rafa Llopis. O me agrada a Rafa Llopis. Empata. Empata el primer en el básquet Gandía. Rafa Llopis que yo creo que se n'ha anat a 12 puntos si no me acuerdo mal. Limitarán falta ahí dos más un. Qué sort ha tingut ahí Toledo. Sí, al baixar la mano no se da falta. Y es tercera de Llopis. Que no irá a la banqueta. Descansar, baixar posaciones. se ve muy bien. No está muy bien hoy. Es una llástima porque ha arribado un poco tarde a la ayuda. Efectivamente. Pero bueno, pasa lo que pasa hoy. Que recuperemos a Rafa Llopis es una gran noticia. Per cert, per cert, ha saltado la sorpresa en el grup E.A. Derrota del Gíria contra el Villarreal. Sí que sorpresitas. Frontal Club Básquet Villarreal. No voy a negar que tenemos unos informadores que están atentos a todo y nos cuentan lo que pasa. Y el director de Márqueting y Comunicación en Sachi va. Lo voy a emportar en un mèrit que no en toca. Así que cadascú lo seu. Bueno, bueno, bueno. Y ha descansado Joan ahora mismo. Estamos recordando a falta de dos minutos y 42 segundos de que finalitza el tercer periodo. Tres baixos. El Units y el Básquet Grandida. Y Arxena va a posarse en zona. En zona, sí. Y va a jugar en dos cincs ahora. Oscar Jiménez y es tan chul. Sí, sí. Es queda mig Oscar. Seguó sobre Arxena y está en... Es un box and one. Sí, el Básame es uno. Han de saber atacaros jugadores de Alejandro Mesa que lo intenta el propio Requena. Traorados y Ansamen, ¿no? Alejandro Terrade se inicia el rebote inicia para el match. Sí. Se han portado la manotada del jugador murcià o del conjunt murcià almenys para sumar de Toledo para sumar esos dos. Y la tercera de Toledo. Y tercera de Toledo, efectivamente. Que se besen y canten al árbitre que menos está agradándonos y a Toledo. Bueno, es un cánting muy habitual este pavillo, ¿eh? que ningú se escandaliza, por favor. A ver, el segundo. A ver, Terrade, no fallas el segundo. Pues sí que le ha fallado. De voto de Óscars. Y continúa el partit a falta de dos minuts y diemits segons del tercer quart. David Romero reclamaron ahí una posible falta en atac. Muy bien combinado. Óscar, sabore, que fa... Ahora sí. Ahora le aplaudecen a Luc de Jong. Sí, sí, sí. Luc de Jong, porque estamos hablando así del posible semblante del árbitre con el jugador holandés del PSG. Será valor para el primer Unispel Basquiat Gandía. Ahora torna a entrar Borja. Borja Soriano torna a entrar. Que también m'ha agradat prou cuando estaba abans. Lo que pasa que no tendrá vera sembla que tendrá temblor en los campes. Terrades amb Soler. Soler amb Requena, Requena amb Soler. Llam es desmarcava precisament de ser el que finalitza esta jugada. No es Terrades que de nou acaba en Soler. Soler de tres. Y estaba muy bien. Con el rodar. Quina ràbia. En calma i fent-ho molt bé passant el valor on toca. Bé, bé, bé. I tenim l'Ian que está apretant el base. Álvarez. Me encanta la primera temporada de Units pel Vásquez Gandía. El Liga Nacional. No, no, Eneba, Eneba. Eneba, Eneba. Sí, bien. Con el empate a 50. Es Javi Soler, Javi Soler amb Terrades, Javi Soler de nou Terrades, que té per davant al mastodonte en Valle. Intenta combinarla y que leu ha fet per davant per davant de nou el freindén un isper vásquez Gandía. La, 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 la... Es Javi Soler y se está sentando el Vais. Sí, sí, este mata que es la millón nos al tres. Való, pero Archena. Való, pero la unión de baloncesto de Archena que intenta anotar. Es Óscar Hernández el que acaba. Técnica Óscar perfecta. Técnica Óscar. Sí, 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 estaba muy clara. Cuando yo he visto que estaba chillándole al árbit, si no le pita la técnica es molt raro. Es el que le falla a Óscar, saps ya. Has fet una acción molt bona, estás rebotechando bé. Y después le la pita te ha seguido chillándole, no sé si... En Valle le estaba diciendo veste, por favor. Exacte, sí. Bueno, pues tendrá ese llançamiento. Requena va a tirar. Alejandro Requena. Llançamiento y Alejandro Terrades, Alejandro Terrades que alza el cap, intenta hacer la cobertura también con Javi Soler, Javi Soler, amb Requena, Requena con un joc muy baixet. ¿Está pasado? ¿Está pasado? Falta no me lo explico. O de Borja, porque está demandando explicaciones, pero... Está de Borja. Si de Borja son... No, de Terrades, tercera. Tercera de Terrades, efectivamente. Pues no lo entén. Yo tampoco, la verdad. No entenem qué ha pasado. Y anem a igualar lo mateix que están fent ahí, los dos pivots, no los tres. Es que de Borja... Ah, en el bloqueo, Borja Ivera... Ahí no lo había pitat. Para que Envalle y Óscars tengan jugadores también de características semblantes para la defensa. Es David Álvarez. David Álvarez pujando l'esféric, intentando hacer la internada combinando con Óscars. Óscars que ya sabemos de la calidad que tiene ahí, la intentaba demostrar, pero el valor finaliza en manos de Borja Soriano para que Liam Aguirre s'ha d'acabar este tercer cuart rápid, es Liam! va a ser la mejor selección de ti. No, eso es lo que estaba pensando yo. Crec que no hubiéramos podido soltar algún otro balón interior, o quizás algún pase a alguien de fuera que pudiera tirar mejor. Pero bueno, al final, cuando son pocos segundos, también intentes solucionar rápido y ya está. 52-52, en más igualdad, igualdad no puede haber, espectacular. Era un final interesante. Claro, claro. Es lo que estaban diciendo antes de los tres llibres. Esperemos no recordar cómo se hicieron los tres llibres. Pero también pueden decir lo mismo, ellos. Sí, sí, claro. Al final, es de ese tipo de situación. Cuando se ponen los esfuerzos así, en dos equipos grandes, dos plantillas muy buenas, se notaran estos pequeños detalles. Es lo importante. Bueno, pues 52-52. El primer Unispel Basel Gandía que tiene el máximo anotador, Joan Hernández. O pot ser Rafael Opis, también. O Rafael Opis, ahí en tres dos. Precisamente ahí veíamos esta repetición de una jugada también bonita de Rafael Opis que probablemente estiga ahora mateixa. Estas estadísticas no están bien actualizadas. Falten unos puntos. Entre Joan Hernández y Rafael Opis está l'assumpte. Ellos tienen a Toledo como máximo anotador. A pesar de no hacer un gran partido, Exacto, y forzar más acciones. A pesar de no hacer un gran partido, 14 puntos de Toledo. Sí, es un anotador, ahí. Es como Carlos Zerdán. Que encara que jugue mal, lo anota. Sí, sí, que hay licencia para alianzar todo lo que venga. Sí. Un Zerdán que este año se nos está así en en gíria que a pesar de tender al costado Tachimo Rodenas continúa estando por en la mano, evidentemente. Sí, sí, lo siente el jugador. Parece que están complementándose bien. Sí, sí, muy bien, muy bien. y había auguras al principio de temporada que a lo mejor no sabían esa judía de Egos portarla excesivamente bien. Pero lo que pasa es que está portando los Víctor Rubio que creo que sabe algo de eso. Sí, bueno, sí, algo sabe, sí. Grandísimo entrador, una fuerte abraçada. Bueno, ens adentrem en el quart decisiu, en el moment en el que tot pot pasar y en el que 10 minutos poden convertirse en 35 prácticamente. Esperem que no, eh? Esperem. Vale, com comencem... Es Lía! Uf! Si entra esta tablera, también. Madre mía. Ya estáb encantando a todos, eh? Sí, han manejado muy bien y hemos encontrado un tir suárez al final, después de hacer una buena sobrecarga, pero no han conseguido anotar. ¿Cómo es defensa un mastodonte como Óscar? Es que estaba mirando todo el día. Es complicado, es muy grande. Ahora que teníamos per davant, muy prop, a Vera defensando a Óscar. Sabemos que Vera es grande, pero, ostras, es quedaba muy bien. Sí, sí, sí. Lía, intentaba jugar a Vera, para Archena. dice que le toca las costellas. No podemos irnos del partido, me parece muy importante la intensidad y las ganas han de estar muy, muy, muy clavadas en este encuentro. Ha pasado un minuto y estamos igual. 52-52, es cada acción y habrá que sumar o que no sumen ellos. El David Álvarez, que efectivamente volíamos que no sumara pero si hubo ha hecho y trenca la igualdad máxima en el encuentro. Es de mucha calidad de la Vila Álvarez. Así es. Y ahora siguen en la caixa y uno pero con en Joan, está el individual. Pues mira, precisamente intentaba la bombeta Joan, muy... Pero vamos a ver. Vamos a ver. Se me parecía que no. No entienden más a ver. El público no está más contento, evidentemente, en el arbitrario de hoy. Ni el público, ni el coche técnico, completamente ninguno ni nosotros. No n'hi ha mucha gente. Alguno ya habrá contento. Está bien, Alejandro. ahí la vida, Álvarez. Es que ni a vegades. No, no deja de pensar res. Ni a vegades que te piden asa y ni a vegades que casi trausan que el jugador y no piten res. Estaban les más de amunt pero es que tampoco era una... No era masa. Esa es particular. Bueno, se insuma la primera de Regena, Versailles. Sí. Bueno, ya nota, Álvarez. Esta vegada sí, ya nota Álvarez para posar cuatro puntos de ventaja a Mar per el mig de este encontre. Por ahí tenemos Alejandro que vamos a animar nosotros también. Vamos a ponernos también en el cos de toda la afición. Ya se no piten. Piten lo demás ya se no piten. No tiene ni camp ni peus. No tiene ni camp ni peus este arbitratge. No, pero está siendo todo el matriz árbitre. Sí, está carregando su responsabilidad y soles que no hace falta que no es innecesaria. Es brutal. No han tenido completamente dos. 5-2, 5-6. L'esferi que el puja, un de los jugadores más destacados, David Álvarez. Que también tiene confianza de sobre para notar este nuevo trinco. No hay que parar y sí, lo para. Porque ha sido la eixida del cuarto. La que no volíamos esta ha sido. Pero es que hay que mirar con la engancha del brazo y todo. Y Pita después la otra. Y Pita, la de Rekena, previa, que no hemos visto prácticamente nada. Y eso es espectacular. Es increíble lo que está pasando. Y Sánzal, Toceno. Sánzal. Y una de las cosas que precisamente ha de trabajar muy bien técnico ahora mismo en este Temps Morte es la parte psicológica. Porque ellos están desquiciando. Están desquiciando. están intentando desquiciar con un arbitraje incoherente y beneficiarse de él y el conjunto de Archena. El que no podemos hacer ahora mismo es precisamente eso, desquiciarse. Es jugadores del Unís Peluás que tendríamos. Ahora es seguir el nuestro camí, estar trabajando y ya está. Estaba el desmort este, aparte que era porque ya se n'han han anat set dalt. El momento de reorganizar ideas que estamos diciendo todo el rato es parar y ya está. Ahora veremos como 6. En las imatges veían, per cert, a Toni Deusa junto a otros aficionados. Toni Deusa que es... Bueno, mira, hi ha Ángels... Un de las personas que más sabe de las estadísticas del básquete de la nuestra ciudad, muy amable de César Banjuls, por cierto. Y hablábamos de Toni Deusa, por cierto, es el presidente de la Fundación Esportiva del Servicio de la Ciudad de Gambia y, bueno, una persona también, un gran fotógraf, también. Bueno, anemos a pegarle la vuelta, anemos a pegarle la vuelta a esta situación. Joby Verencia para Alejandro Vera, Alejandro Vera, combinando en Abam, Joan Hernández. Joan Hernández, Javi Soler de 3... Es importante, era importante este clavarlo. Y es que sembra que entren, ¿eh? Ya no solo por la diferencia del marcador, sino también por la mentalidad que anemos a la Faren y se pueden clavar. Álvarez, que está no tanto todo y este también, de 3 seguits, porta, ¿eh? 3 triples seguits, porta David Álvarez. ¿Qué difícil? No, esta ha sido de 2. Y la donen. Sí que vale. Sí, sí que entra, sí que entra, sí que entra. Almenys l'han tornada rápida a consumir no res de segons y 2-1. Efectivamente, yo estaba diciendo que era tercer triple, el de Álvarez ha sido de 2. pero... Y ahora este 2-1 puede convertirse en una muy buena oportunidad. Sí, pero la cisteria de David Álvarez es complicadísima un peu, ¿eh? sí, sí. Molt bé, jugada de 3. Ens agrada. A 6. Jugada de 3, 6 a baix, 5-5, 6-1. És Coelho, Coelho, amb el jugador més important i més actiu d'este partit, amb David Álvarez. David Álvarez que ho llança completament tot, però no pot entrar sempre. A la falta, sí. Val la pena també anar sumant des de les faltetes pel final del partit, que pot ser que siguin tins lliures al final. Aquesta falta, ells se la venen a poder ahorrar, ja tenia el rebot tranquil·lament, tires alrere, defens, ja està. Pues anem a veure què passa, anem a veure què hi ha, anem a veure què tenim, 6 minuts, 38 segons, esta imatge m'agrada moltíssim, aquesta que tenim ara mateix en pantalla, m'agrada molt, molt xula. Bueno, 55-61, 6 baix, el Rafa Llopis, amb Javi Soler, Javi Soler, jugant amb Javi de 3... sí! Qué important ha sigut este triple de Javi Merencio. Dos acciones seguides de tres puntos sí y es una es una de las desventajas de esta caixa al final no arribes tan poc veas cantón sus 45 y ahora le pita falta en atac a envalle sí sí y la celebrar borja soriano con si no llegara un demà eh sí sí espera que el otro árbitre que ha pintado una otra cosa perro de echar en atac en atac bueno 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 la cosa es apreta la cosa es guanya en emoción en este encontre es que una había pita en atac y el otro en defensa sí sí pero eso estamos hablando entre ellos y ha dominado la acción principal de la casualidad de quién arriba a pintar cada cosa jovi merencio jovi merencio a ver rafa y yo pisco rafa no javi javi soler bueno 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 aquí estés pérdudes en este momento de partid javi soler no por favor después de dos acciones bones en atac y una en defensa y jovi va a hacer a llevar la red que son maníes de jugadores sí eh yo me diría que lamentáneamente podría comenzar el choque en la seleccionada sí 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 tranquilamente es convenio si se es maníes de jugadores les maníes no les pude el meche efectivamente exacto toledo en marín marino en ballesta ballesta de nuevo en marín y baló per aquí per a borja soriano y javi soler es javi soler que seguramente voy a olvidarse el de abans jovi de tres de nuevo no ha tocado ni ardo esta vez tenía mucha confianza era la mateixa posición era la mateixa exacte bueno es en valle en valle en ballesta en valle en ballesta ballesta que mira cap a dalt en valle completament soles eh que mala que mala completament sol muy mala defensa del bloqueo directo papa en valle en rafallopis rafallopis amb javi soler que no perd ni un ápice de confianza perdón consegut abans es joan hernández joan hernández molt ben bloquejat per borja borja amb jovi i què han pitat? falta falta en la cadera també és deberes i vull pensar que serà la quarta de archena i per tant d'entrar en bonus sí crec que sí sí també és deberes que estem vinguent amb nosaltres pitjor esta caixa i uno quan li l'estan fent el uno a Joan que abans contra contra Rackena bueno pues ix rafallopis és normal perquè Joan és el generador principal des de bot si frenen aixó tenemos el frenat a vore que fa en este cas javi soler molt bé molt bé molt bé molt bé molt bé molt javi soler asumir responsabilitat efectivament menys de sigminuts menys de sigminuts ballesta amb toledo de soler de soler de soler de soler sí sí que era falta sí, esta vegada sí soler que en t3 y amb esta 4 y era y era cuarta cuarta de soler baló per aquí per a jovi merencio que amagaban el llençament de 3 de soler provocando esta falta en atac en defensa perdón sí, sí falta en el atac de l'unit pel bàsquet provocando esta falta volia dir javi soler clara así no n'hi ha res que discutir no n'hi ha res que discutir i llançarà no, 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 llançarà no llançarà, no llançarà, clar és el que parlàvem exacte, la falta profitosa que n'hi havia de fer ja està ara ja està feta ara ja sí a partir d'ara totes les faltes totes seran llançaments a partir d'ara comença l'estratègia i ara està avisat està avisat a Llorente l'arbit se n'ha anat a dir-li que no es tirarà que es alçara el seu jugador i ha dit a l'altre ja està avisat és en Balle en Ballesta el bloc és de en Balle que és espectacular Ballesta de 3 ferro i fora baló per a Gandía baló per a Gandía Unai Zamora Liam McGeer ahora és el moment de que el pabelló comence a ser una auténtica olla a presió Javi Merencio Javi Merencio Javi Merencio Javi Merencio Joan Javi Javi que té confiança per a llançar de 3 sí, 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 sí Javi Merencio Javi Merencio y míralo Javi está en ganes de defender, también en ganes pushback jove Feia del Esfer y que la agafaba finalmente en valle. En valle para David Álvarez, que frena el atac, sols de 5 segundos. Ya que pudo deixar, va a tirar. David Álvarez, de 3, de bot per aquí, para Unai. Molt bé, molt bé. De bot per a Unai. Demana calma, Alejandro Mesa. Ahora... Mira, mira Unai en el cantó. Unai Sores en el cantó. Ahí está, mira, ahí estaba, lo que estaba de Quien Pau. ¡Unaiii! ¡Síiii! ¡Síiii! ¡Sí, sí, 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 sí! Unai Zamora, sí. Unai Zamora, sí. Este estaba en el valle, en Valle Vais, y Unai Sores en el cantó toda la posesión. Sí, igual, lo está comentando desde el principio de posesión, y mira, mirad perfecte ahí. Y ahora, ¿faltaba aclavarlo? Perfecte. Aclavate lo importante. ¡Unai de mi vida, como te queremos! ¡Grandísimo el jugador de Villalonga, anotante este triple! ¡Míralo, míralo, míralo, míralos! ¡Ey sabía, ey sabía que entraba! ¡Ey sabía que entraba! ¡Mira, Joby, com de mana, quedó Telmonte en Binghamun! ¡Quina rabia de Unai Zamora! ¡Espectacular! ¡Todo Chichen a celebrar enseguida! 6-8, 6-5. Ahora ve la estrategia. El momento bonito del básquet, este momento. Juan queda poquete, el partido está igual, nervios, el clutch time. ¡Claro que sí, que sona la música! ¡Claro que sí! ¡Ahí está, animando todo el mundo, aplaudiendo todos y todas! ¡Neces, sent unión de la afición del equipo, de la directiva, del coche técnico! ¡Cos sent completamente un! ¡Nosotros unos también a esta fiesta! ¡Porque claro que sí que se puede! ¡Paravemos que están precisamente las dos mejores plantillas del grupo B de la Lliga EVA! y están demostrando en una en un partido emocionantísimo pero a todos y todos vamos a ver finalmente, ¿quién se importa el gato a la igua? y acaba en vez de la victoria esperemos que más vive pero al equipo dirigido por Alejandro Mesa que se la merece y de Yark van a ver Archena es David Alvarez amb la presión del chiulín de todo el pabellón, David Alvarez de tres rebot para Archena para Pablo Marín de nou David Alvarez, un poco más precipitado más precipitado, puede ser ellos están en ansiedad sí, sí, pero eso, acabáis de agafar un rebot, tienes 14 segundos más, jugalo no sé que hiciera algo muy claro que no era el caso, y no había sido un tiro abans, tampoco minuto y medio, es Javi Merencio que marca jugada que comienza a atacar desde la banda de tres sí, sí, sí Javi, Javi, Javi Javi, Javi Javi ay, Javi de mi vida Javi te queremos Javi Merencio Javi 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 a la estrella de la estrella de l'equip beneficia Javi 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 que auténtica locura que auténtica barbaridad Javi 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 a la estrella de la estrella de l'equip Javi 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 ¡Puede ser mi gran noche, Pau! ¡Puede ser mi gran noche, Nacho! ¡Ahí está Joan Hernández! ¡Vamos bien! ¡Unay Zamora! ¡Unay Zamora! ¡De nuevo! ¡Jobby! ¡Jobby, Joan! ¡Sincción! ¡A ver! ¡Tres, dos, uno! ¡Y Ansaraki! ¡Finalmente es Joby! ¡Y rebot, pero ahora hay! ¡Este partido está guayat! ¡Esperen que sí! ¡Ve, ve, ve! ¡Y si no, si es de Toledo, es la quinta! ¡O no le habían fijado antes! ¡No! ¡La tabla había señalado cuatro! ¡Y no ha puxado el marcador! ¡Al final lo que cuenta es lo que pica en la otra! ¡Ahora! ¡Una otra cosa! ¡No sé si yo, si ese lanzamiento de Joby ha tocado en ella! ¡Yo creo que sí! ¡Pero eso está diciendo que son 24 de 9! ¡Ha sido un maldito! ¡Que ha tocado por abajo! ¡Mira otra técnica! ¡Técnica, no sé, aquí! ¡Yo no estoy diciendo más porque quiero que la gente escenga el pabellón! ¡Qué auténtica barbaridad! ¡Pau le dijo a la tabla que es la quinta! ¡Está reclamando la quinta! ¡Pau le dijo a la tabla que es la quinta! ¡Ahí tienen a la penya del bigotet! ¡Bueno, la intensidad que es vio en eixa zona del camp es de locos! ¡Es gran, es gran! ¡Ya os lo digo yo! ¡Es una auténtica locura! ¡Y Camarín! ¡Y Camarín! ¡Sí, eso sí! ¡Sí, eso sí! ¡Cuántos ha pasado! ¡Yo creo que el tema va por ahí! ¡Primer capadís de una yza mora! ¡Podemos mirar! ¡O no lo digo! ¡Sí, son 18 segons! ¡Está guanyat el partido! ¡Son 18 segons! ¡Huit dalt de moment! ¡Está guanyat el partido! ¡Yo creo que sí! ¡Y ahora 9! ¡Nou amont! ¡Demana tres morts Archena! ¡Porque claro! ¡Es importante lo que se va a hablar en el sac del máscate de Brax! ¡Qué va a pasar la otra vuelta! ¡Nosotros también vamos a intentar bajar el máximo posible! ¡Sí, hombre! ¡Ellos también tienen que intentar bajar el máximo posible! ¡Y nosotros que no lo hacen! ¡Claro! ¡Y la Charonga canta yo de campeones, campeones! ¡Porque sí! ¡Porque el Unitspel Basque! ¡Porque! ¡Porque! ¡Están dijéndonos porque Pau no para de mirar a la taula y dirle que es la quinta! ¡Ahí tienen, por ejemplo, a Salva Gomar también! ¡El director esportivo del primer Unitspel Basque del día! ¡Junto a César Bañuel, son los dos que han composat la plantilla de esta temporada! ¡Sí, me parece un error de Rafael! ¡Y además un jugador tan importante! ¡Exacto! ¡Tant crucial en el Joc de la Salud Arxena! ¡Y mira qué bonica es esa imagen, eh! ¡Pare y filla! ¡Veniendo a hacer el básquet! ¡Porque el básquet es para cualquiera! ¡La emoción la viven todos todos! Antes de darnos en... Recordeu que podeu pasarse por Vitaldent para gaudir de la mejor higiene bucal, de la mejor clínica dental, del mejor momento para poder tener, yo que sé, una neticia, una ortodoncia, una, yo que sé, todo lo que haga en una clínica dental. ¡Vitaldent en el paseo de las germanías! ¡Comenza, quedan 15 segundos de partit! ¡Es David Álvarez! ¡Muy bien el ambiente, todo el proyecto! ¡Comenza, pues mira 2 más 1 de un jugador que deuria de estar en la banqueta! ¡Efectivamente! ¡Que de fet en el marcador electrónic no li han pujat ni la cuarta! ¡La cuarta! ¡Pero bueno! ¡Y ahora entrará Joan para hacer el último atac! ¡Nous segundos y mig! ¡Queden cuando el marcador va 74, 67! Sebe en Soler. En la posibilidad de seis. 74, 67... ¡Y se quedan siete! ¡Rebot por la Toca! La Toca Soler. Posición por ellos. Es desmorte. No. Sí, no. No, 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 no. No, 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 no. Son cambios. No, porque Arjena no el demanda, evidentemente, porque ya esté todos coberts. Sí, es de Gandía el único que podía ser. Y Gandía, evidentemente, si no la té, no puede parar algo. Bueno, vale para Toledo. Volemos que femen esto cuatro, tres. Y muy bien, muy bien, Javi, ni esa mano. ¡No! La tira en el peo, Javi. Ahí, la tira en el peo, Toledo. La tira claramente en el peo, Toledo. Y ha clavado una mano perfecta. Sí, sí, muy bien. Bueno, Javi, al final, el hombre del partido. Sí, sí, sí. ¡Sense dubte! ¡Sense dubte! ¡Mira! Ahora, sexta falta personal de Toledo. Y ahora es en Zara. Este me en la NBA. ¡Toma! Es espectacular. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué está pasando ahí? David Álvarez intenta posar cordura, eh. Te me ha echado a irte hoy. Sí, sí. Sonía que cero siempre. En el teu equipo siempre hay algunos que están más alterados y tienes algunos que no. Hices lo que te quede intentar, Feri Sapaena. Ahora sí que le señalen la quinta. Pero no tienen tablilla en un 6 no tienen, ¿no? Y David Álvarez que no sé, no sé qué fan ahora, no sé. Continúa el lío. Pero es que le dice que se en marcha porque no le pita una técnica. Pero es que le dice que se en marcha porque no le pita una técnica. A falta de 2,2 no lo mantenemos. No lo conseguimos entendre. Pero bueno, es básquet. Están todos reclamando. Algo. Al carrer, diuen algunos por ahí. Porque lo laoche que se haría que le pita una segunda técnica y serán a foro. En teoría sí. Cada que solo es que tienen 2,2, pero… Al número Witt y a Hobie. Técnica Hobie. Y a Pitak. Y Tesmor. Y Tesmor. Dos técniques que se anularán entre sí y… y ya está. Y quedaran 2,2 segons. Pero un ataque de gran día, ¿no? Sí, ya está. Así es cuenta también la posibilidad de traure de fons o traure del campo ofensivo. Lo laoche que puse en dos sería en el campo ofensivo. O no lo falta, especialmente. Solo son dos segons. A no ser que vulgués sí o sí clavar la canasta, sí. Claro. Yo creo que anirán a per la canasta a tirarla y entonces sí, será el campo ofensivo. Si te has muerto es para eso, pero es el campo ofensivo y buscar una asistía. Sí, sí, sí. Ahí tenemos también el futuro de la afición y una de las jugadoras, Alba Rubio, puede ser que sea ella, ¿no?, la segunda? Sí. Alba Cabrera, Majar y María Catrera. Ahí el futuro del básquet femení de la nuestra ciudad, que ahí son las que van a la campeonata de España, ¿no? Sí. Saltamos. Cadet. Fa dos temporadas, ¿no?, que entrenabas tú, Pau? Sí, fa dos temporadas. Esta es la segunda temporada. Bueno, todo el mundo anima, como no podía ser de una otra forma. Alba Rubio, que es campeona de España en la selección valenciana. Un poquito, ¿eh? Quasi nada. Sí, es que les cosas que son. Tenim un gran básquet. Y un gran nivel. A veremos, quina jugada. César Banyuls diu que si no arriba vindré i perden. Segons el marcador estem perdent, ¿no? Anem perdent. 0,67, fica el marcador. Des de casa no ho veuen. Però el marcador té ahí un error, evidentment. 0,60. Bona palista seria esta. Molt bé. 74,67. Ah, ara ja han recuperat la victòria. Ara sí, ara sí. Un moment, 74,0. 74,67. Victòria, quan queden dos segons a vore que han organitzat. Való per aquí, per a Vera. Oh, per a Javi. Oh, que bé. Que bonica. Que bonica. Que bonica. Que bonica. I ningú ha sigut sense mirar. Ixa, la vui vore yo, eh. Espectacular. Espectacular. Com ha finalitzat el partit. Pizarra espectacular d'Alejandro Mesa. Ha sigut una jugada espectacular. I damunt ha sigut sense mirar el passe de Vera. Un tall perfecte. Molt bé, molt bé. Increïble. Increïble. Al final de nou, dalt. Mare de Déu. Que barbaritat de partit. Jo el que vos demanaria, primer un després de l'altre, en l'ordre que vulgueu, feu-nos una crònica si podeu. Perquè això ha sigut una locura. Una crònica del temps viscut en estos 40 minuts. Esta victòria 76-67. Del preïmeni. Unix pel basque de Gandia. Contra la salut arxena. Conteu-nos. El meu resum és, ha tornat ja l'unix pel basque de la temporada passada. Partit espectacular. Sobretot a nivell defensiu. Contra un equip que té una barbaritat d'armes ofensives. Deixar-les 67 punts. I en atac han estat molt bé. I així les avantatges. Amb molt de cert al final del partit. I partit molt intel·ligent nostre. Sí, ha sigut un partit del que estàvem parlant abans, Marc. Les que fan afició. Les que fan ganes de seguir veient bàsquet. I seguir apoyant aquest equip que són guerreros. Són molt durs. Ha sigut el moment que baixaven en algun moment. No paren, no paren, no paren. Seguim. Molt bé. Espectacular. No sé si s'esperàveu. Una locura de partit com la que hem viscut. Jo esperava que fóra molt bon partit, la veritat. Que seguirà molt igualat hasta el final. I ha sigut el que esperàveu. A mi m'ha agradat moltíssim este partit. Sí, no. Ha sigut... No vaig estar l'altre dia. Però és perquè m'han contat el dia i la nit. Realment. Ha sigut... La diferència, sobretot, segona part, o quan ja el veus un poquet baix, ha sigut la gran diferència este partit. Ara veiem a Òscar posar per davant nostre. És que és enorme. Ara Marcsen ha anat a buscar a Alejandro Mesa per fer les declaracions finals del partit. El partit encara calent, pendent. I seguim. Seguim a la... Els jugadors que se van a... aplaudir a la penya al bigotet, sobretot, que seguixen allí tots ballant. És un... És una festa, lo que estan mirant. I seguixen, seguixen. Si mirem les imatges... Mireu allí tots junts. I veiem a Marc ja, que està a punt de... està esperant a... Marc està buscant a la pressa. No, no, no saben què està passant ahí. Bueno, veiem els jugadors aficionats, eh... celebrando... també els aficionats. I Marc torna. Ja, 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 ja. Per buscar les paraules d'Alejandro Mesa. Ara Marc ja se'n va. Ràpid, una altra volta. Però ja tots junts tornen a la banqueta, agafar les coses, anar al vestuari, ja tranquils. Però encara seguix molta, molta gent. Pasant. Pues, Nacho, Pau, Stemiam, Alejandro Mesa, entrenador del Primernium Ispelberg de Ciandiat. Alejandro, yo no sé si me puedes hacer una crónica de lo que ha pasado hoy. Ha sido una auténtica locura, no? Pues a ver, yo números no tengo, no los he visto, pero creo que al final estos partidos son de emociones. Son muy emocionales, son de sensaciones, De rachas Y creo que hemos enganchado Una muy buena racha al final Que nos ha permitido llevarnos el partido Después de la inicial del cuarto cuarto De ellos que nos hemos puesto Yo creo que siete arriba Parecía que se nos complicaba mucho la cosa Pero esta vez hemos sido capaces de volver a conectar Volver a intentar nuestro juego Y nos ha salido Creo que el premio es merecido Hoy yo creo que se pueden sacar muchas cosas positivas También obviamente algún correctivo sacarás Pero me parece que Una de las más importantes Es ver por un lado a un Rafa Iopis Muy metido hoy, muy importante en el juego Y por otro un Javi Merencio En el que obviamente lo conocemos más que de sobra Pero cuando ha sido el momento de echarsele al equipo A la espalda lo ha hecho Yo creo que los dos necesitaban un partido así Rafa venía trabajando muy bien estas dos semanas Creo que nos vino muy bien el parón Sobre todo a él Ha trabajado bastante mental, ha estado más tranquilo Y al final eso se ha notado en el partido de hoy Y Javi también, sí que es verdad que empezó un poco dubitativo Pero el partido que ha hecho hoy ha sido muy bueno atrás Y luego en ataque sabiendo elegir Y encima metiendo los tiros liberados Y no tan liberados a veces que ha tenido Así que chapo por ellos A falta de dos segundos hemos visto que ha habido ahí un lío Con Toledo Que parecía que incluso tenía la sexta Y nosotros contábamos que era la sexta Ya falta, ya debería haberse ido antes Ha habido lío ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntanos un poquito Yo estaba intentando hacer Que la gente del banquillo se calmara Porque íbamos a pedir un tiempo muerto Para diseñar la última jugada Que iba a ser importante Creo que ellos a lo mejor han perdido un poco la cabeza Y se han medio encarado Se ha saldado pues eso Decisión salomónica, técnica para cada equipo A nosotros no sé muy bien por qué Pero bueno, han decidido así Y lo tenemos que aceptar La última jugada es una locura Ha sido el broche perfecto para el partido de hoy Ha salido, que eso para los entrenadores Creo que es un motivo de orgullo Que salga una jugada a final de partido Pero bueno, ya la habíamos ensayado algunas veces Entonces... Lo de que Vera asistiera sin mirar También estaba ensayado No, eso es cosa de Vera Eso ya es la calidad de Vera Que juega de cinco Pero el baloncesto como un base Así que eso es cosa suya Enhorabuena por la victoria, Alejandro Muchas gracias Bueno, pues Alejandro Mesa Entrenador del primer Units pel Basquet Grandià D'un partit en el que hoy Buf, hem viscut Completament tot Hem viscut un partit igualat Hem viscut el que semblava Que podía ser una derrota Hem viscut una remuntada de bojos I finalment Hem viscut este gran partit Entre el primer Units pel Basquet Grandià I la salut archena Importantíssima La victòria d'avui I a més Com s'ha viscut I com ha hagut unió De pabelló D'afició De xaranga De la penya Dels mitjans De la directiva Del cos tècnic De jugadors Així En el pabelló municipal Del Poliesportiu de Gandià Nosaltres ens despedim Moltíssimes gràcies Pau Moltíssimes gràcies Nacho Com sempre Un enorme plaer Estar amb vosaltres I tornem Evidentment La propera setmana Que ja és que a bàsquet Així a casa En un nou encontre De l'Units pel Basquet Grandià Una farta abraçada I fins a la pròxima Hola, soy Alejandra Rodríguez Directora de Vitalde en Gandía Clínica de referencia En esta ciudad Con más de 20 años De experiencia Contamos con Dos salas de espera Cuatro gabinetes Totalmente equipados Sala de estilización Y sala de radios X Con radiografía panorámica Teleradiografía Y TAC Nuestro cuadro clínico Está compuesto por Siete odontólogos Y cuatro higienistas Cada uno de ellos Especializado en cada una De las áreas Que tratamos En esta clínica Como son La implantología La ortodoncia Estética dental Endodoncia Y odontopediatría Mi equipo y yo Os esperamos En Paseo Germanías Número 45 Zona Pirandes Gandía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!